Música Triste y herido voy por el mundo No tengo fortuna, no tengo ilusión A veces quisieran quitarme la vida Pero no lo hago por respeto a Dios Le entregué mi alma a quien no me amaba Fue un amor tingido el que ella me dio Y yo como loco le entregué mi vida Y a cambio de eso conmigo jugó Y lo peor de todo y a pesar de todo La sigo adorando Me dice la gente que amar sin medida También es pecado Que quieren que hagan si en el amor La demanda mejor salud por ellas Aunque partan el alma Me entregué mi alma a quien no me amaba Fue un amor tingido el que ella me dio Y yo como loco le entregué mi vida Y a cambio de eso conmigo jugó Y lo peor de todo y a pesar de todo La sigo adorando Me dice la gente que amar sin medida También es pecado Pero que quieren que hagan si en el amor Nadie manda Mejor salud por ellas Aunque partan el alma Y lo peor de todo y a pesar de todo La sigo adorando Me dice la gente que amar sin medida También es pecado Pero que quieren que hagan si en el amor Nadie manda Mejor salud por ellas Aunque partan el alma Mejor salud por ellas Por la dueña de mi alma Dinero extranjero rolo aquella tarde Ya finaliza del año En el Pantanal cerca de Tepic También hay buenos caballos Caballos tapados y ya conocidos De donde quiera llegaban Si no los conoces no agarres partido Porque se llevan tu lana Mi compa Chalino y mi amigo Charranas Llegaron desde Las Vegas También apostaron y también perdieron Por no conocer las bestias Mi compa Chalino Ay salúdenme a mi compa Charranas De lado derecho brincaba una yegua Y al otro al Coyul paseaba Y es perro y la yegua Y corona el caballo Era del pueblo Las Varas Un traje de manta bordado en hilaza Y un morralito de tela Un huichol en su mula sacó cien mil pesos Y los apostó a la yegua Por fin se vinieron Gritaba la gente Y una lista se miraba Violenta la yegua Se vino en las riendas Y al Coyul dejó en las trampas Y al Coyul dejó en las trampas Por favor Están en las trampas Espada En las hierbas Sentimos